como estamos bien entonces me parece para todo en esta ocasión de cómo cambiar este alternador de toyota canry en cinco minutos lo primero que hacemos de conectamos el negativo de la batería ya está reconectado también voy a cambiar la batería pero siempre reconectamos el negativo quitamos esto aquí de 10 milímetros el plot aquí apretamos sacamos luego sacamos de aquí levantamos hacia arriba esta partecita luego jugamos aquí 12 milímetros este es el tensor este de 14 milímetros el tornillo empujamos hacia abajo pero tenemos que sumar este que quitamos este tornillo recuerden que 12 milímetros recuerden cómo va solamente tiene una sola caída luego empujamos hacia abajo como ven quitamos la correa luego quitamos estamos este 14 milímetros lo colocamos por aquí y lo hacemos así lo palanqueamos y lo quitamos y el alternador nuevo no entra por esta partecita aquí lo que hacemos es que buscamos el ángulo y lo golpeamos y lo golpeamos ahí un poquito para que esta parte salga más hacia afuera ahí le damos un golpecito como puede ver que salió esta parte que está oxidada ya está plano o sea ahora mismo va a entrar bien el alternador ahí está ahí está ahora necesitamos colocar los tornillos luego ponemos la correa ponemos el tornillo acá ponemos este tornillo no lo apretamos todavía entonces ahora le damos comprobamos que esté bien le falta un poquito está muy floja vean cómo se mueve no pueden verse así tanto le falta un poco ahí está bien ve que no tiene mucho de juego así está bien si no cuando te lo enciendes y hace algún sonido la correa que es quick todo lo van a aflojar y lo van a poner tensión un poco más luego apretamos este de 10 milímetros no usamos pitora ninguna eléctrica ningún gan como decimos para apretar usamos la mano para no romperlo ese tornillo se puede romper y dañarlo ahí está bien colocamos acá así de fácilmente espero que le ayude mucho este vídeo nos vemos en el próximo muchas gracias ah 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 Gracias por ver el video.